El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado este jueves al Congreso que el presidente Donald Trump quiere desviar fondos del presupuesto del Pentágono, valorados en 3.800 millones de dólares, para la construcción del muro en la frontera sur con México. El objeto sería utilizar ese dinero para hacer frente a la construcción de 285 kilómetros, puesto que el Departamento de Seguridad Nacional ha identificado áreas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, que están siendo utilizadas por individuos, grupos y organizaciones criminales, como traficantes de drogas. El levantamiento de un muro en la frontera sur ha sido una de las grandes promesas electorales de Trump en su campaña de 2016, aunque siempre aseguró que sería México quien sufragaría su coste. Sin embargo, no es la primera vez que el magnate pretende desviar fondos para la construcción del mismo. Por otro lado, el Senado ha aprobado una resolución limitando las capacidades del presidente de emplear la fuerza militar contra Irán sin la aprobación del Congreso del país norteamericano. La resolución ordena al presidente poner fin al uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para hostilidades contra Irán o cualquier parte de su gobierno o ejército, a menos que sea autorizado de forma explícita por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar contra Irán.